Con milagros de sudor que se desprendió de las montañas Con mesetas de ilusión de un pueblo que nace haciendo patria El viento corrió la voz para que lo sepa el universo Que acá nace el probador, raza patagón del suelo nuestro Tierra de historias que se han éxito con sangre Gente de acero con valor incalculable Bosques de fuego donde el sur perdió la calma Sigue adelante Patagonia de mi alma La respuesta nace aquí Sin fusiles ni promesa en mano Contra que a este local Que a la madrugada le hable paso Con un ganchón de color Que no sabe qué jurisdicciones Y al patacos que al nacer Consecuencia más de mil razones Cuadrón de libertad Paces de leyendas infinitas Barra estrellas de mi sur El regalo del que el cielo invita Te han querido envenenar De tus venas han saqueado todo Tierra de la libertad Donde nacen sueños desde el lodo Tierra de historias que se han deslido con sangre Gente de acero con valor incalculable Bosques de fuego donde el sur perdió la calma Sigue adelante, pasagoria de mi alma Colosal ya puedo ver Todos tus paisajes alambrados El suelo de otro suele ser Pero la verdad es tuya, hermano